Ya no te agüites compa, ya no te agüites ¿Por qué llorar por alguien que no te quiere, por qué sufrir habiendo tantas mujeres, no sufras más y búscate quien te quiera Solo como dirá, tu pena la borrarás Pues si ya no sufras, ya no le llores, no seas cobarde Mira que el vino es suficiente y cura tus males Dice un referal, que un bien con un mal se paga Y a ti mi amigo, la ingrata te pago mal Pues mira amigo, mejor digámoslo, que al fin ya ni llorar el vuelo Por ser quien soy, mi amigo yo te aconsejo Busca puro amor, y te sentirás parejo Pensando bien, la ingrata ni te quería Y no por eso, el mundo se acabará Siripan de vino, sirpan cervezas, que yo las pago Es un consejo, querido amigo, que yo te hago No hay sufrimiento, que no tenga recompensa Y tú mi amigo, muy pronto la encontrarás No hay sufrimiento, que yo las pago